Que hongos, soy Oto Pérez Molina y mientras manejo al supermercado a buscar unas cinditas rosa de Jamaica les hablo sobre unos mages que sacan su laptop y no se las huevean Mira que casualidad vos, cabeza y guaype, te vengo a hablar casi de la misma paja te vengo a hablar de los mismos mages que sacan la computadora y no se las huevean pero en un mundo más chilero, uno donde hay venezolanos en cada esquina Con que esas tenemos, a que yo le ofrezco más a la chocochaviza ya que tanto les gusta la pelota ¿Qué te parece un semillero de futbolistas con el cuerpo como los de la liga de 300? Oh si sos jodido, esa no la vi venir Voy a ofrecer algo que no vas a poder cumplir Estaré presente en todos los partos Señor, lo que pide es imposible, él es un hombre Quiero que sean gemelos Ese que vigilaba desde la ventana, daba miedo al cerón Como soy medio romántico, voy a pasar la plaza de los mariachis al parque central ¿Verdad que sos de mula? Con esa oscuridad, igual van a violar y a ponerle a la mara Yo prometo ir a todas las escuelas del área rural a enamorarme a las maestras para que no se la pasen como la gran puta ¡Ay, cuerpita!